qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de este es su servidor bueno en este vídeo vamos a ver la construcción de un mueble para baño es un tipo gabinete más o menos les indico es este más o menos ahí más o menos pegado a la pared si es como un espejo vamos a ver la construcción de este mueble ya así que listo vamos allá ah 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 Amigos, ahorita ya tenemos ya las piezas cortadas Las que van a ir en el mueble Vamos a proceder a armarle Vamos a utilizar un tornillo de una y media Porque el MDF es de 15 líneas Y la cola de carpintero de siempre Estamos ahí Y la cola de carpintero de siempre 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 iesz, la cola de carpintero de siempre ¡Gracias! 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 Listo amigos, el mueble ya está armado, faltaría la puerta y eso sería todo. ¡Gracias! 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 Llegó el momento de masillarle al mueblecito, tenemos nuestra... masilla plástica y vamos a a masillar todas las imperfecciones los huecos de los tornillos los huecos de los huecos de los huecos los huecos de los huecos los huecos los huecos de los huecos de los huecos ¡Gracias! 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 En este momento le voy a dar el acabado al mueble Va a ser un color blanco con esmalte sintético Y luego de esto le daremos la laca transparente brillante Para el acabado final ¡Gracias! 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 Bueno amigos en este momento le voy a dar el acabado final Con la laca transparente brillante y quedaría terminado ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos ya le hemos dado el acabado final al mueble, también ya le hemos instalado la puerta, ahorita vamos a ponerle el espejo y la manija para abrir y cerrar la puerta. Aquí tenemos el espejo, lo que vamos a utilizar es la silicona y le vamos a poner en todo el marco de la ranura. ¡Suscríbete! 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 de la instalación pues no no lo voy a poder grabar ya que en el lugar donde vamos a instalar no nos permiten grabar así que mil disculpas y bueno eso sería todo el video espero que les haya gustado espero que les sirva y bueno denle like al video suscríbanse al canal y yo me despido pues nos veremos en la próxima